Yo solamente le hago un llamado, ojalá llegue, ojalá llegue este llamado a quien tenga conciencia, a las grandes cadenas sobre todo, a todos los venezolanos le hago un llamado. Cese el acaparamiento, la especulación contra el pueblo, después no va a haber arrepentimiento. Yo vengo haciendo un llamado ya desde hace varios días, vamos a producir, como hemos venido aquí a inaugurar esta fábrica, vamos a trabajar decentemente, vamos a respetar la normativa, la autoridad y las leyes, vamos a respetar en primer lugar al pueblo, porque cuando tú le pones un pantalón, 400% más el precio, porque te la das de vivo, sea quien sea el que se la está dando de vivo, estás robando a alguien que puede ser tu madre, tu hermana, tu hija, tu hijo, tu hermano. Bueno, el capital no reconoce límites éticos, el capital no tiene ética humana, el capital lo que tiene es intereses. Bueno, entonces vamos a tener que poner la mano más dura que jamás se haya conocido en Venezuela. Solamente lo digo con serenidad, lo digo, están a tiempo, están a tiempo. Después no va a haber arrepentimiento, se lo digo a los especuladores, a los acaparadores, voy a llamar al pueblo al combate económico a un nivel superior. No va a haber arrepentimiento, se los digo. Por eso vinimos hoy aquí a cumplir nuestra palabra de gobierno de calle, inaugurar esta empresa y a demostrarles a ustedes todo, todo, todo lo que contiene. Cuando uno se pone una camisa, todo el trabajo que contiene. ¿Ustedes saben quién produce esa camisa? No el especulador que está allá robando a la gente, no, lo produce ella, mira, aquí está, lo produce él, lo producen los trabajadores, lo producen las manos que crean la riqueza. Y los únicos que crean riqueza aquí es la clase obrera, es la clase obrera. No la burguesía parasitaria, no los parásitos de la derecha, los que crean riqueza verdaderamente, los que crean el valor, el producto, los que crean todo lo que nosotros tenemos encima. Pues todo esto no lo crea el parásito que roba a la gente, no, lo crea las manos milagrosas de Dios que tiene la clase obrera, los obreros, las obreras, los trabajadores. Bueno, gracias. Gracias a usted. Para adelante, pues que Dios la bendiga. Amén. Continuamos, protector de Miranda. Gracias. Aquí vamos entrando a la línea central de producción de franelas. A la izquierda está la de Blue Jeans que comienza en un mes. A la izquierda está la de Blue Jeans. Comienza en un mes a operar y ya esta es la de franelas que está en plena operación. Bueno, fíjense ustedes, aquí nosotros tenemos que multiplicar esta inversión productiva verdaderamente para ir a un proceso de industrialización del país. Todo aquel venezolano empresario que quiera aliarse, recibir el apoyo, trabajar de manera honesta por el país, todo aquel venezolano o cualquier empresario, porque a veces hay empresarios que no son venezolanos directamente, pero tienen capital comprometido aquí en Venezuela. Todo el que quiera trabajar y producir franelas, producir, bueno, pantalones, producir chaquetas, calzado, producir para nuestro país, producir uniformes para nuestros niños, para la escuela, para los jóvenes de los liceos. Bueno, bienvenido. Vamos a producir. Vamos a trabajar. Ustedes saben que cuentan con nosotros. Ahora, aquellos que quieran especular con los dólares de la República, con lo que yo he llamado el cadirismo, que es ir a Cadivi a pedir los dólares y luego se perdieron esos dólares. Mandan a veces unos containers vacíos. Nosotros hemos revisado y hay gente presa por eso, porque se le entregaron, por ejemplo, cuatro millones de dólares para traer tela, para producir pantalones y sencillamente cuando abrimos los containers no hay tela, no hay nada, no hay nada, ni aire dejan pues y se agarran los dólares de la República y después tienen la desfachatez de volver a venir a pedir el cadivismo, que es robar al país. No lo vamos a permitir. Y ustedes saben que nosotros todos somos revolucionarios convencidos de toda la vida. Somos socialistas jurados, jurados en el corazón de Cristo. Nosotros cada vez vamos a apretar más la mano. Oyeron compañeros trabajadores, compañeras trabajadoras, cada vez voy a apretar más la mano contra la burguesía parasitaria, contra sus políticos parásitos, contra los corruptos, sean quien sea. A veces es un poco amargo, oyeron. Yo diría, Elía, camarada, hermano de lucha, siempre es amargo para quien cree en la bondad humana, en el ser humano como poseedor de los valores para vivir en comunidad, el ser humano como poseedor de valores de bondad, de solidaridad, de respeto, de amor. Siempre es amargo descubrir cosas. Por ejemplo, el golpe que acabamos de aceptar contra el alcalde de Valencia. El alcalde de Valencia fue electo en las planchas con el voto de la revolución. Ya había investigaciones diversas. Ahora, me llegaron un conjunto de sustento y yo ordené una investigación a fondo. Y es muy amargo descubrir lo que iba descubriendo. Es amargo. Ustedes saben qué es la amargura, ¿verdad? Sentir amargo por aquí. Es cosor. Pero lo único que cura, la amargura de descubrir la corrupción en gente que supuestamente está haciendo la revolución, es la justicia a fondo. Y aquí no hay protegidos de ningún tipo. No hay protegidos. Sencillo. Yo quiero agradecer al PSUV, a Diosdado Cabello, al gran pueblo patriótico, por todo el apoyo que están dando contra la corrupción. Aquí no sale ni un diputado nuestro. Ningún partido a decir, no, que el alcalde de Valencia, pobrecito, que déjenlo solo. Déjenlo solo, no. Pero, lamentablemente, se metió en eso, ahora que pague. Que dé la cara y ahí está en la cárcel. Él y todos sus cómplices. Mano de hierro con la corrupción. Lo dije y cada vez vamos a apretar más la mano con ese tipo de conductas, ese tipo de gente. Ahora estoy en los teques y estoy obligado a recordar el caso del jefe del despacho del parásito gobernador de Miranda. Tengo que recordarlo, porque ahí funcionó la sociedad de cómplices y la fiscalía tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque se descubrió el jefe del despacho del gobernador, o sea, del parásito gobernador de Miranda. El jefe del despacho estaba metido. Bueno, está la coronilla. ¿Cuánto ganas tú en tu sueldo? Normal. Tienes sueldo mínimo, ¿verdad? ¿Cuánto ganas tú? Seis mil, ocho mil. Una persona que gane seis mil bolívares, como era el jefe del despacho, ¿puede hacer una fiesta de dos millones de bolívares? Pregunto a la gente de los teques, pues. Le pregunto a la gente de Miranda, le pregunto a los periodistas que me están viendo allá. ¿No les parece, no les parece extraño que una persona que gane ocho mil bolívares en sueldo pueda hacer un bacanal, no es cualquier fiesta, puede hacer una fiesta de dos millones de bolívares? ¿No les parece que sería interesante que ustedes investigaran eso, verdad? Ah, cada uno. ¿Cuál es la prensa más conocida aquí en los teques? La región, presidente. La región. La voz. ¿Está la voz aquí? La región. Noticias 24, está por allá. ¿No les parece que es interesante que se investigara la acción del jefe del despacho, Carlos López Colina, que gastó solo en una factura dos millones de bolívares? ¿No les parece que es interesante investigar la red de prostitución que dirigían desde la oficina? Y yo tengo que decir esto con amargura. Esto es amargo. Es amargo, compañero. Pero tengo que decirlo, pues me voy a quedar callado. Que callen los medios de la burguesía, pero yo no voy a callar. Nosotros no vamos a callar. Así que la lucha contra lo mal hecho, la corrupción, es una lucha, estamos obligados. ¿Ustedes saben por qué? Porque ustedes como obreros, trabajadoras, se baten todos los días el cobre para ganar el mínimo ahí. Más el ticket de alimentación. ¿Verdad? Ahorita aumentamos 45% el salario mínimo este año. Batiendo y luchando contra el acaparamiento y la especulación y la inflación inducida. Y ustedes batiéndose el cobre mientras que la burguesía parasitaria roba, que roba, que roba, que roba. Ah, la corrupción amarilla de los parásitos amarillos y la corrupción disfrazada de roja como el alcalde que tenemos preso. Ah, bueno, que cada quien saque sus propias conclusiones. Nosotros, Elías, creemos en la cultura del trabajo, de la honestidad, del amor, de la solidaridad. Y estamos seguros que con mucho esfuerzo vamos a levantar una Venezuela de trabajo, una Venezuela productiva, una Venezuela de honestidad, una Venezuela en donde se pueda creer en la palabra del que gobierna, del que tiene poder dado por el pueblo. Yo creo en esa Venezuela. Nosotros creemos en esa Venezuela. En la Venezuela donde se tiene palabra, donde se trabaja de verdad, así como ustedes todos los días.